El concepto de costo de capital, método de apreciación, asignatura, ingeniería económica, resultado de aprendizajes de la asignatura. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de usar los principios de ingeniería económica en el análisis y evaluación de proyectos para la toma de decisiones de inversión y operación. El aprendizaje de unidad 3. Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de calcular la tasa de descuento de un proyecto para establecer la estructura óptima de capital. La unidad 3 está compuesta por los siguientes temas. Componentes del costo de capital, costo de deuda, costo de capital propio, el costo promedio ponderado de capital y la depreciación. El objetivo es calcular la tasa de descuento de un proyecto para establecer la estructura óptima de capital. ¿Qué más a considerar? 1. Activo fijo 2. Depreciación 3. Mundo de depreciación 4. Curo tributario de gasto de depreciación Esta lámina nos muestra un resumen de la unidad número 3. Primero veremos qué cosa es el activo fijo, que es el conjunto de bienes y propiedades de la empresa, que tiene las características siguientes. Vida útil es relativamente larga, no son objeto de las operaciones de venta, sufren deterioro progresivo a largo de su vida útil, y están sujetos a depreciación en sectos terrenos. Depreciación Es un artificio contable que permite la conversión gradual de los activos fijos en gastos. ¿Qué tenemos que tener en consideración? Valor en libros Valor contable del activo en un momento determinado Vida contable o útil del activo Es el horizonte de tiempo sobre el cual se efectuarán las sucesivas depreciaciones que no tienen relación alguna con la vida productiva efectiva del activo Valor residual del activo Es el valor en libros que tendrá el activo al final de la vida contable Valor en mercado Es el valor en el mercado del activo en cualquier momento de su vida Valor de salvamento o de rescate Es el valor de mercado que tiene el activo al final de la vida del proyecto Veremos también los métodos de depreciación El método de línea recta y el método de suma de dígitos Activos fijos El conjunto de bienes y propiedades de la empresa Que siendo adquiridos para la producción u otros servicios que la brinda Tienen las siguientes características Una vida útil relativamente larga No son objeto de las operaciones de venta Sufren deterioro progresivo a lo largo de su vida útil Están sujetos a depreciaciones excepto los terrenos Son activos fijos Los terrenos Edificios y otras construcciones Maquinaria y equipos Unidades de transporte Muebles y enseres Equipos diversos Que tienen en común Todos estos Conceptos Vida larga pero limitadas Los activos fijos se registran al costo El caso de los terrenos es un tipo de activo fijo Resistencia ilimitada Y no se deprecia a nivel general Salvo algunas excepciones Depreciación Es un artificio contable Que permite la conversión gradual de los activos fijos en gastos ¿Por qué gasto? Porque todos los efectos y todos los servicios Que consume un negocio En un periodo contable son gastos La depreciación representa una pérdida en el valor de un activo fijo Debido al uso, deterioro u obsolescencia La base para entender lo que la depreciación es La depreciación es un proceso de distribución No de evaluación Los gastos de depreciación Nunca son egresos de efectivo No hay salido de efectivo El proceso de depreciación La vida útil de un activo fijo es limitada por Deterioro, deterioro consecuencias del uso del activo fijo en el tiempo Y la obsolescencia La aparición de activos más eficientes Implica que el activo fijo quede desactualizado Los gastos por depreciación No representan una merma real ocurrida Físicamente un equipo puede ser de tanta utilidad Y de tanto valor al final del periodo Como al iniciarse esta Es posible también Que el uso intenso de un activo fijo En un periodo contable Lo deteriore más de lo que expresan Las cifras de los gastos por depreciación Métodos de depreciación Requerimientos para depreciar Tenemos que tener en cuenta algunas variables El valor inicial del activo La vida útil El valor en libros El valor residual El valor de mercado Los gastos de depreciación Y la depreciación acumulada El valor en libros Es el valor contable del activo en un momento terminado La vida contable o útil del activo El horizonte de tiempo Sobre el cual se efectuarán las sucesivas depreciaciones Y no tiene relación alguna Con la vida productiva efectiva del activo Valor residual del activo Es el valor en libros Que tendrá el activo al final de la vida contable Valor de mercado Es el valor en el mercado del activo En cualquier momento de su vida Y el valor de salvamento El valor de rescate Es el valor de mercado Que tiene el activo al final de la vida del proyecto Tenemos luego Que indicar los métodos de depreciación Existen dos Con los cuales vamos a trabajar El método de línea recta Y el método acelerado Método de depreciación Depreciación por método de línea recta Tenemos que tener en cuenta lo siguiente La tasa de depreciación Va a ser igual a 1 Entre el número de periodos El gasto de depreciación Y el valor en libros Se obtiene de la siguiente forma El gasto de depreciación Viene a ser igual Al precio inicial Menos el valor de rescate Entre el número de periodos Y el valor en libros Y el valor en libros Viene a ser El precio inicial Menos El tiempo t multiplicado Por la diferencia de precio Menos el valor residual Entre el número de periodos Métodos de depreciación Depreciación por método La suma de dígitos acelerado El gasto de depreciación Y el valor en libros Se obtiene de la siguiente forma Viene a ser Los años que faltan Por depreciar Por La diferencia Entre el valor inicial Del activo Menos el valor residual Entre la suma De dígitos anuales Escudo tributario De gasto de depreciación En esta lámina Se presentan situaciones La primera El uso de los equipos Con depreciación Con gasto de depreciación De 250 Y la segunda Equipos ya depreciados Como se puede observar Existen las utilidades Antes de impuestos Para la opción número 1 De 1000 Y para la opción número 2 La misma cantidad Estén gastos de depreciación De 250 Para la opción número 1 Y de 0 Para la opción número 2 Las utilidades Antes de impuestos Para la opción 1 Es de 650 Y para la opción 12 De 1000 Ahí es donde se observa El ahorro respectivo Observándose Que el impuesto De la renta En la opción número 1 Es de 225 Mientras que la opción número 2 Es de 300 Hay un ahorro impositivo De 75 El curso tributario De gasto de depreciación En este caso Se dan Dos posibilidades La mejora en un activo Y el mantenimiento del activo La primera Mejora en un activo Se da con el propósito De incrementar La eficiencia U operatividad del equipo Aumenta el valor del activo Cambia los gastos De depreciación Para los años que quedan Y afecta El balance general De la empresa El mantenimiento del activo Mientras tanto Es un gasto del periodo Un gasto necesario Para el activo No afecta La depreciación De la teoría De la práctica Vamos a ver un ejemplo Por método De depreciación De línea recta En este caso Consideraremos Un servidor Que tiene un valor inicial De 5000 Que va a ser depreciado Totalmente en 4 años En este caso La depreciación Por los 4 periodos Sería Los 5000 Entre el 4 Que nos da un valor De 1250 Y el valor en libros Vendría a ser la diferencia Entre el valor En libros Del periodo Menos la depreciación Al final Nos da un valor residual De 0 La teoría De la práctica Trocaremos un ejemplo De método De depreciación Por método De la suma De dígitos acelerado Veamos el ejemplo Consideremos Un servidor Que tiene un valor inicial De 5000 Que va a ser depreciado Totalmente en 4 años Por el método De la suma De dígitos acelerado Anual Tenemos nuestro cuadro En donde se observan Las siguientes variables El periodo El factor a usar La diferencia Entre el valor Inicial del activo Menos el valor residual La depreciación En cada periodo Y el valor en libros En este caso Lo primero que tenemos que hacer Es definir El factor a usar Tenemos Sumamos En este caso Todos los periodos Nos da un valor de 10 Tenemos el factor a usar Que viene a ser El tiempo Que falta para depreciar Entre la suma De dígitos Para el periodo 1 Vendría a ser 4 entre 10 Para el periodo 2 3 entre 10 Para el periodo 3 2 entre 10 Y para el periodo 4 1 entre 10 Esto lo multiplicamos Por el factor diferencial Entre el valor inicial Del activo Menos el valor residual Nos dan Los factores de depreciación Indicados De 2000 De 500 1500 El valor en libros Vendría a ser La diferencia existente Entre el valor En libros inicial Menos la depreciación Conclusiones La depreciación Representa una pérdida En el valor De un activo fijo Debido al uso Deterioro U obsolescencia Existen varias metodologías De depreciación Que deben adecuarse Al tipo de activo Al depreciado De un activo fijo